Para conmemorar el Día del Donador de Sangre, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea entregó reconocimientos a personas que de manera altruista regalaron su sangre a favor de migrantes, niños con leucemia o personas desamparadas. ...altruistas que vamos a hacer de campañas de donación a altruista de sangre y entregar un reconocimiento a las personas que de manera desinteresada colaboran en estas campañas. El pasado tuvimos 510 personas que hicieron una donación a altruista de sangre, es decir, que de manera desinteresada donaron sangre a un semejante sin recibir nada a cambio. Se cubre la necesidad, estuvimos más de 8 mil donaciones sumando a las altruistas con las voluntarias, sin embargo la meta que tenemos es aumentar el número de donaciones altruistas. Las campañas de donación a altruistas solo se llevan a cabo en el Estado, en Saltillo y en Piedras Negras. Y este mes es una ocasión histórica, porque vamos a hacer campañas de donación a altruista por primera vez, lo comento, en Torreón, en Sabinas y en Monclova y en Parras. Generalmente va a los migrantes, va a la persona que está como desconocida en los hospitales. También un caso, un grupo muy sensible, que son los niños con leucemia, que requieren cantidades enormes de sangre y que sobrepasa la capacidad de su familia de conseguirlas. La donación altruista de sangre salva muchas vidas anualmente. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.